Jornada de leves caídas en las bolsas europeas donde los principales índices se han dejado de media un 0,15%. El selectivo español ha caído un 0,21% y mañana partirá desde los 10.734 puntos. El analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, dice que no hay señales de debilidad y por tanto no hay por qué no pensar en un IBEX 35 en los 11.000 puntos. Han sido descensos moderados y también volumen muy bajo. Se repite otra sesión de aburrimiento incrementada hoy porque ha sido festivo en varias plazas europeas, por ejemplo en Finlandia, Islandia, Noruega, Suiza, Suecia, donde se ha celebrado el día de la ascensión. Los expertos apuntan además a que los inversores no se atreven, parece, a comprar con fuerza en los niveles actuales que son muy altos. Es la opinión, por ejemplo, de Jacques Porta, de Office Gestión Privé para Bloomberg y opina lo mismo en Reuters. Darin Kurnikuk, responsable de trading de Central Market Investment, que apunta que la tendencia es alcista, sí, pero en su opinión hay que esperar para entrar a que se vean algunas caídas. Y en este contexto de aburrimiento y calma volvemos a hablar del Banco Central Europeo porque es el principal catalizador que se espera para las próximas sesiones. Ya saben, reunión el próximo jueves, se esperan medidas de estímulo y por tanto si el BCE decepciona, las caídas podrían ser importantes. Gracias por ver el video.